Vamos a hacer ahora este ejercicio donde me dicen que haya la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos que cumplen que la distancia del punto a un punto fijo F06 que hace las veces de poco sobre la distancia de esos puntos del lugar geométrico a una recta L dada por esta ecuación es una razón fija, es un valor fijo esto deberíamos saber que es la ecuación o la definición de la excentricidad y si la excentricidad es mayor que 1, como en este caso estamos en presencia de una hipérbola y uno de los focos es este, y esta es una de las directrices a ver, supongamos que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 este punto 0, 6 es uno de los focos esta es la directriz y igual a 8 tercios y un punto cualquiera, un punto acá, el punto X, Y tendrá que mantener cierta relación de sus distancias con este punto y esta recta ojo que nadie me dice que esto esté centrado acá voy a tener que llegar yo a esa conclusión no puedo partir de la base que C vale 6 nadie me lo dice, nadie me dice que el otro foco está acá abajo o que la otra directriz está a la misma distancia y para abajo entonces yo podría saber ya que esta distancia vale 6 cuidado porque a veces uno viene acostumbrado haciendo ejercicios con cónicas en atrás y cree que están todas centradas y no es así vamos a hacerlo planteando esta definición de la excentricidad a ver si las coordenadas de este punto son X, Y y las de este punto son estas esta distancia del punto al foco sale de la fórmula archiconocida de distancia entre dos puntos y va a ser la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos 6, perdón al cuadrado eso dividido la distancia del punto a la recta a esta recta esta distancia esto es la distancia del punto a la recta ¿cómo la calculo? es todo esto Y ven la abscisa, perdón la coordenada Y menos 8 tercios o sea que acá tengo Y menos 8 tercios esto debe ser igual a 3 medios y ahora voy a tratar de hacer algo con esto para llegar a una ecuación que sea la ecuación de una hipérbola me tiene que salir solito eso bueno, vamos a hacerlo voy a pasar o multiplicar ambos miembros por esto me queda la raíz de X cuadrado más Y menos 6 al cuadrado es igual a 3 medios por Y menos 8 tercios elevo ambos miembros al cuadrado me queda acá 3 medios por Y menos 8 tercios todo al cuadrado voy a hacer esta distributiva y tengo a ver X cuadrado más esto es un binomio al cuadrado Y cuadrado menos el doble producto de Y por 6 más 6 al cuadrado y acá tengo 3 medios por Y 3 medios de Y menos 3 medios por 8 tercios 3 con 3 se simplifica se cancelan y 8 medios me queda 4 esto al cuadrado entonces tengo X cuadrado más Y cuadrado menos 12Y más 36 igual el primero al cuadrado 9 cuartos de Y al cuadrado menos 2 por 3 medios de Y por 4 más 4 al cuadrado simplifico sigo acá arriba X cuadrado más Y cuadrado menos 12Y más 36 igual 9 cuartos de Y lo dejo de Y cuadrado 3 por 4 12 menos 12Y más 16 estos menos 12Y con estos menos 12Y se cancelan sumando en ambos miembros más 12Y y me queda algo muy muy sencillo como este 36 es más grande que este 16 voy a restar en ambos miembros 16 y me queda 36 menos 16 igual también en ambos miembros resto esto 9 cuartos de Y cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado o lo pasan restando lo hacen como lo quieran hacer pero con cuidado acá me queda 20 igual menos X cuadrado 9 cuartos menos 1Y cuadrado o sea 9 cuartos de Y cuadrado menos 1 o sea menos 4 cuartos es 5 cuartos de Y cuadrado divido todo por 20 y me queda así simplifico esto simplifico estos y tengo 1 igual a menos X cuadrado sobre 20 más Y cuadrado sobre 16 acá veo que la hipérbola tiene eje vertical o sea el eje transversal es vertical porque este es positivo y este es negativo no hay corrimiento del centro o sea está centrada igual vamos a verificar que la distancia focal sea 6 ahora lo vamos a hacer porque esto es A cuadrado y esto es B cuadrado vamos a ver cuánto nos da C o sea acá sabemos que A cuadrado es igual a 20 B cuadrado es igual a 16 siempre C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado o sea 20 más 16 36 quiere decir que C vale 6 perfecto listo si C vale 6 es esta distancia quiere decir que está bien está centrada ahí mi hipérbola es va a pasar por acá ¿cuánto dio A? perdón B 4 va a pasar por este punto y va a hacer una cosa así y algo simétrico acá abajo 1, 2, 3 4 podría verificar también la ecuación de las directrices que era en este caso B cuadrado sobre C B cuadrado es 16 sobre C que es 6 me queda simplifico 8 sobre 3 y coincide con esto recién ahora puedo asegurar que esta hipérbola está centrada en el origen no podía partir de esa base si lo hacía me hubiera dado el mismo resultado pero cualquiera me hubiera preguntado bueno ¿y por qué asumís que está centrado? y ahí me meto en un problema porque yo partí de un supuesto del cual no estoy seguro en cambio acá yo no hice ninguno de esos supuestos yo llegué a esa conclusión mirando esta ecuación bueno hasta el próximo ejercicio yo no estoy seguro yo no estoy seguro